El 27 de agosto estaría definido en la pista de atletismo como fue el año pasado, de modo que se puedan desarrollar un volumen importante de juegos, un show artístico o musical, y también convocar a aquellos niños que quieran remontar su barrilete. Entonces ese espacio, digamos, que permite desarrollar todas esas actividades, es un predio cerrado que también ofrece mucha seguridad, dado que se reúnen unas 800, unas 1.000 personas. Entonces creo que es el mejor espacio para desarrollar ese evento. Teniendo en cuenta la actividad del año pasado, también este año van a apostar a tener un show importante para la familia. Vamos a tener, como el año pasado, un show musical con una artista de la ciudad de Córdoba. Pero el desarrollo de la jornada va a estar animado con los juegos del equipo Curingas, que viene también de esa zona, que traen un material muy vistoso, algunos juegos de minideportes, karting, plaza blanda, algunos payasos, en fin. Tienen ellos una oferta recreativa destinada a los niños de diferentes edades muy interesante. Entonces, dado que pudimos trabajar en equipo el año pasado con ellos, también con chicos de acá, de la localidad, los chicos de la promoción, que también estuvieron con una disposición muy positiva para poder colaborar en la guía, en la conducción de los juegos. Así que, digamos que toda esa organización estaría reiterándose, porque, bueno, da buenos resultados, se puede trabajar durante una tarde con los chicos de distintas edades. Así que, estaríamos hablando de un evento el 27 de agosto, celebrar el Día del Niño. Bueno, los adultos, los funcionarios, el gobierno municipal, homenajear a los niños en su día, favoreciendo la recreación, una merienda, un refrigerio, la compañía de sus familias, bueno, la tarde agradable, cerrar con un show artístico también novedoso en la zona, un importante show que vamos a traer, la payasa Lely, que ha iniciado su carrera siendo una artista callejera, y bueno, está muy consolidada en Córdoba, en las sierras, digamos que en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, muy conocida, con un show importante, y bueno, nosotros hemos apostado este año a este show con la payasa Lely, que bueno, que es también un mensaje, digamos, para trabajar con el niño en el seno familiar, en el seno escolar, pudiendo reflexionar sobre los valores, sobre la importancia del juego, la importancia del compartir, el no competir, si bien es homenajeando al niño, digamos que, bueno, es un evento familiar, que es importante, nosotros sabemos que tenemos que trabajar mucho, hoy hay, bueno, ciertas problemáticas sociales que están muy visibles, y que a lo mejor décadas atrás no estaban tan presentes, hoy tenemos que marcar el valor y la importancia de que los adultos destinen tiempo a jugar con los niños, parecía que antes estaba eso sobreentendido, bueno, hoy es importante marcarlo, marcar que en un ratito un adulto deja una huella en un niño, así agarre un palito, una maderita, una piedra, y le dice que ese es un autito que va a ir recorriendo un caminito, que sube a la montaña, que baja, que se cae al agua, eso que queda en la imaginación del niño es muy importante, bueno, sobre esas cosas, sobre el valor de jugar, de reír, de compartir, de estar entre grupos, ¿no es cierto?, entre amigos, familiares, bueno, todo eso es lo que uno desea que se vivencie en ese evento del Día del Niño, ¿no es cierto?, bueno, que este año se concrete el 27 de agosto.